This is the Remix, DJ Loren Bombas A la misma hora Que te quito el pacho de la mañana De más que cajana como llena la mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti Como sin saberte llamar Y estas no son las de llamar Pero es que lo que seo siempre fue mas Podemos seguirlos y hasta alearnos Pero cuando llegue a la hora Ha sido por ti, te decides dormir A la misma hora La gana de ti, te la gana de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí La gana de ti, te la gana de mi A la misma hora La gana de mi se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero es que solo tiene pirata Me voy a toda por ti La gana de mi se can de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero es que solo tiene pirata No voy a la mía por ti, te decides dormir A la misma hora La gana de ti, te la gana de mi A lo mismo ahora Quiero sentir A ti Me lo tengo en ti, te lo tengo en mí A lo mismo ahora This is the Remix DJ Lore Bombas